Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Morales y vamos a continuar con la clase de Ingeniería de Materiales Metálicos. Esta es unidad 5, ya casi acabamos, y el día de hoy es 20 de mayo, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a explicar es qué es un diagrama de fases. Un diagrama de fases es una representación gráfica que nos va a servir para relacionar al menos tres variables importantes en la producción de materiales nuevos. Nos va a servir para relacionar la cantidad o porcentaje de un componente, es decir, de un material. Dos, la temperatura a la que éste cambia de estado, si se funde o derrite o evapora. Y tres, la presión a la cual estos fenómenos ocurren. Un ejemplo muy sencillo es que el agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados, pero si modificamos esta altura y subimos una montaña o bajamos al fondo del mar, esta temperatura de ebullición cambia y es debido a este juego que hay entre la cantidad de presión y la temperatura del material. Ahora, cuando hablamos de diagrama de fases, es importante recordar algunos conceptos importantes que hemos desarrollado en unidades anteriores y el primero de ellos es un sistema. Ahora, vamos a desarrollar, vamos a definir un sistema como una porción de materia aislada en un recipiente o que está inerte, ¿no? Por ejemplo, un volumen de agua en un contenedor o, en nuestro ejemplo, aleaciones de hierro. Un componente, por otro lado, es un elemento compuesto químico estable en un proceso. Es decir, puede definirse como el elemento que está presente en cada composición. En nuestro ejemplo, cuando hablamos de diagramas de fase, que vamos a poner un ejemplo anterior, cada área definida va a ser un componente. Ahora, ya que estamos en esto, podemos definir fase. Fase va a ser una porción homogénea que comparte las mismas características en una parte del sistema. Físicamente es distinta y mecánicamente se puede separar. Puede ser una cantidad pequeña de materia, como lo vamos a ver en el ejemplo del hierro, o una cantidad grande, no importa. Puede ser en varias porciones, pero ya no hablamos de la gama molecular, ya hablamos de granos más grandes y estructuras más grandes que ella. La última parte es un grado de libertad. El grado de libertad es una variable independiente que puede modificarse hasta ciertos valores. ¿Qué variables de libertad tenemos? ¿Qué grados de libertad tenemos? Bueno, pues tenemos presión, tenemos temperatura, tenemos densidad, tenemos índice de refracción, solubilidad, etcétera. Son muchas variables que podemos modificar en este tipo de experimentos. Ahora, ¿qué información podemos obtener de un diagrama de fases? Entonces, lo primero que podemos obtener, lo voy a ir anotando aquí, son conocer qué fases están presentes, ¿sale? En cada creación o transformación de material, vamos a ver que hay diferentes composiciones y hay diferentes fases, dependiendo de las temperaturas y presiones a las cuales esté enfriando algo. Lo segundo que podemos obtener de un diagrama de fases es la solubilidad. Es decir, ¿qué tanto podemos mezclar de un elemento en otro? El ejemplo más sencillo es cuando ustedes mezclan azúcar y agua. Si ustedes agregan cada vez más azúcar en una solución de agua, va a llegar un momento en que el agua ya no puede derretir o mezclar azúcar y vamos a tener una solución saturada de azúcar. Así pasa con el acero. El acero puede mezclar ciertos elementos dentro de su solución ferrosa, pero hasta cierto límite. Esa es la segunda característica que vamos a poder obtener. La tercera, después de determinar la solubilidad, es las temperaturas. Vamos a poder saber a qué temperaturas una aleación o un material se enfría bajo condiciones de equilibrio o bajo condiciones diferentes. Esta temperatura nos va a servir para saber si se solidifica, si se derrite o si se evapora. Conocer la temperatura en estos fenómenos va a ser de vital importancia para comenzar a hablar de fundiciones de diferentes materiales. Recuerden que la asignación de calor o el aumento de calor en cualquier metal hace que se derrite. Pero ¿qué pasa después de que se derrite? Eso es lo que nos ha interesado. A lo largo de estas clases hemos visto que el proceso de aceración, el proceso de producción de acero, calienta los metales. Pero ¿qué pasa después y qué pasa cuando variamos esta temperatura? Ahora, un ejemplo básico de diagrama de fases para que tengamos una idea es el agua. ¿Sale? Vamos a graficar presión contra temperatura. Y el ejemplo clásico que siempre damos en estas clases es que la temperatura como tal es un compuesto puro. Si no tuviera impureza, si no tuviera minerales, es un compuesto 100% puro. Ahora, la presión se puede medir en bares, se puede medir en milivares, se puede medir en atmósferas, se puede medir en pascales. Y la temperatura se puede medir en grados Kelvin, Fahrenheit o centígrados. Ahora, en un diagrama de fases de agua vamos a tener tres fases conocidas. Vamos a tener la fase sólida, vamos a tener la fase líquida y vamos a tener la fase gaseosa. Como ustedes han visto a lo largo de su vida, el agua puede tener estas tres formas. Sólido como cristales de hielo, líquido como agua líquida y gas como vapor de agua. Estas líneas que definen a cada una de las fases va a ser muy importante porque nos va a decir cuando ocurre un cambio. Son tres características de una fase que vamos a ejemplificar con el agua. La primera característica es que cada fase, por ejemplo, la fase sólida del agua tiene las mismas características en toda la región. Es decir, tiene características homogéneas. La segunda característica de una fase es que una fase tiene aproximadamente la misma composición y propiedades entre sí. Es decir, que composición y propiedades en diferentes partes de la fase líquida se parecen entre sí. Y el número tres es que hay una interfase, hay una línea, hay una división entre cada una de las fases. Es decir, la división que hay entre líquido y gas es el fenómeno que nosotros conocemos como evaporación, cuando un líquido cambia a gas. La línea divisoria que está entre el sólido y el gas la vamos a conocer como sublimación, cuando un sólido se convierte en gas. Y por último, tenemos cuando un líquido se convierte en gas, que es una fase de ebullición. Noten que todas las flechas que acabo de dibujar indican hacia abajo porque la temperatura siempre tiende a bajar, tercera ley de la termodinámica. Es decir, que no importa qué tipo de material calentemos, al final se va a enfriar para el uso que le tenemos que dar. Por eso todos los fenómenos que vamos a ver hoy son bajo la lupa de que va perdiendo calor. Ahora, ya quedó bien definida qué es una fase y cómo funciona en esto, vamos a hablar de este punto que está aquí, justo en donde están las tres líneas divisorias. Ese punto se conoce como punto triple y va a ser muy importante porque nos va a definir ciertos fenómenos que pasan cuando hay un cambio de una fase a otra. Vamos a continuar. En el caso de soluciones sólidas, como son las aleaciones, nuestros fenómenos o nuestros compuestos van a ser mezclas de diferentes tipos de átomos correspondientes a sólidos, en este caso metales. Siguen teniendo las mismas características de una solución, en donde el componente mayoritario es el disolvente y el más pequeño es el soluto. Los átomos del soluto, por lo general, pueden ocupar posiciones diferentes en las estructuras cristalinas de estas mezclas. Cuando mencionamos estructuras cristalinas, volvemos a recordar los arreglos que tenían en la unidad anterior, es decir, arreglos de malla, en donde los átomos formaban mallas de estructuras cristalinas. Dependiendo el tipo de mezcla vamos a tener que hay materiales que cubren muy poco, que cubren mucho espacio o que cubren casi todo el espacio de ese arreglo cristalino en la mezcla. Esto es muy interesante porque hasta ahora sólo había átomos de un solo material en nuestros arreglos cristalinos, pero ahora vamos a poder incrustar otros materiales y formar aleaciones sólidas, ya sea por desplazamiento o por quebramiento, como vimos en la unidad anterior, va a haber mezclas sólidas. Ahora, aquí tengo un ejemplo de lo que hablábamos, de lo que podemos obtener de un diagrama de fases. En este ejemplo tenemos un diagrama de fases de azúcar con agua sólida. Del lado izquierdo tenemos el agua y del lado derecho tenemos el porcentaje de azúcar. Noten que esta línea divide a cuando tenemos una solución líquida, que le vamos a llamar jarabe, cuando el azúcar está en forma líquida, y después cuando se empieza a solidificar es una solución que tienen los dos. Tiene jarabe con azúcar en su forma líquida y además tiene granos sólidos de azúcar. Repito, el lado izquierdo sólo contiene mezclas líquidas y el lado derecho tiene mezclas con elementos sólidos. Además de esto, la línea que acabamos de trazar es el límite de su volubilidad, quiere decir que va a haber cierta concentración máxima de átomos de azúcar que pueden ser disueltos en el agua. ¿Y de qué depende? De la temperatura y la concentración de azúcar. Esto es muy interesante porque la gente que se dedica a alimentos sabe muy bien cómo cambia esto. Aquí tenemos otro ejemplo. En este diagrama de fases tenemos la relación de una mezcla que tiene níquel y que tiene, me parece que en este caso, ah bueno, es de níquel en una solución de acero. Como pueden ver, el níquel tiene diferentes tipos de concentración. Cada línea que está aquí dibujada sobre esta línea vertical punteada muestra diferentes tipos de grano que hay. Vean cómo se satura conforme vamos bajando la temperatura, teniendo la parte más saturada abajo y la parte menos saturada abajo. De esto hablamos cuando hablamos de solubilidad, cuando un compuesto se puede incrustar en otro y la mezcla se hace más homogénea o menos homogénea. Ahora, ya que tenemos una idea de cómo estas líneas de fase y fases manejan entre sí, vamos a uno de los ejemplos que nos interesa en esta materia, que es la famosísima mezcla de hierro con carbón, o en otras palabras, acero. El acero es importante para nosotros porque es el material principal para la construcción de manufactura de piezas metálicas de todo tipo, automotriz, aeroespacial, médico. Es muy versátil, es muy económico y está en todas partes. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir del fierro? Bueno, en este diagrama que tenemos aquí están representadas todas las fases de una fundición de hierro con carbono. ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, voy a hacer un poco más grande esta imagen para que podamos ver. Ahí está. En esta imagen podemos observar un montón de información. Voy a poner un puntero para que podamos ver. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo primero que salta a la vista? Bueno, tenemos símbolos que representan cada una de estas áreas. Voy a ver si me deja dibujar. Ahí está. ¿Qué áreas estamos hablando? Bueno, la primera área que nos interesa es esta que representa el material derretido o en su forma líquida. ¿Por qué está derretido? Bueno, pues resulta que a esta temperatura, a 1600 grados, las combinaciones de fierro y carbono por lo general están en su estado líquido. Están súper, súper derretidas. Como pueden observar, el eje vertical tiene temperaturas que van de cero hasta 1600 grados centígrados y el eje horizontal tiene concentración de carbono, que va de cero a 6.7% de carbono. Estos son los únicos dos valores que vamos a tomar en este diagrama de fases. Ahora, lo primero que va a hacer es ponerle nombre. Esta fase que está aquí, que está representada con una letra sigma, se va a conocer como austenita. Es un material blando en comparación con los otros aceros, pero no es tan blando. La región más pequeña que tenemos aquí, que tiene un símbolo alfa, es una región que se conoce como ferrita y la ferrita va a estar en un montón de procesos importantes. El último símbolo que tenemos aquí es esta combinación, que tiene ferrita más hierro 3 carbón. Este hierro 3 carbón puro lo vamos a conocer como cementita y está únicamente en nuestro diagrama cuando la concentración de carbono es de 6.7% de carbono. Esta cementita en la industria se conoce como carburo de hierro y como ustedes sabrán, el carburo de alguno de los materiales o las materiales con carburo son de los materiales más duros que hay en la industria. Por eso vamos a tener este límite superior que se va a llamar cementita. Ahora, ¿qué es más? Es lo que podemos observar. Tres puntos importantes. El punto número uno que estoy señalando aquí tiene uno, dos, tres, cuatro fases diferentes. El segundo punto que estoy señalando aquí tiene dos fases importantes, la líquida y la austenita con ferrita. Y este punto de aquí también tiene fases importantes de líquido a una concentración alta de austenita. Estos puntos tienen como definiciones o como nombre, se llama familia de puntos críticos. El punto número uno, que está a .76%, casi 8% de concentración de carbón, se va a llamar punto eutéutico. Nombre bastante raro, pero significa que un sólido, que es la austenita, se va a convertir en dos sólidos. En ferrita más cementita. Si seguimos la línea pasa eso. Austenita que está en la parte superior, que es un sólido, se convierte en dos sólidos. Esto es muy interesante porque va a tener muchas aplicaciones para la manufactura de aceros. El segundo punto que tenemos aquí se va a conocer como punto eutéctico. ¿Sale? Perdón, se movió. Ahí está. Punto eutéctico. Eutéctico. Es el punto número dos y pasa a una concentración de 4.3% de carbono. Este punto eutéctico va a estar definido por una temperatura mayor. Noten que está a casi 1.300, 1.200 grados centígrados. Y en esta composición cae el dominio de las fundiciones férreas, que vamos a mencionar en un momento. El último punto de aquí, el último punto que está a casi 1.400 grados centígrados, es el punto peri... Peritéctico. El punto peritéctico es un punto en donde vamos a tener un material súper importante, ¿sale? Es una conformación sólida de aceros casi a temperatura máxima. Y van a ser importantes porque son materia prima para la producción de otros aceros. Ahora, ¿qué más es lo que podemos hablar? Bueno, de estos puntos que mencionamos, el que más me interesa es el punto eutéctoide. El que está aquí, eutéctoide. Acá. Punto eutéctoide. El punto eutéctoide que dijimos que pasa a casi .8% de concentración de carbono y que pasa de una fase sólida a dos fases sólidas es muy importante para nosotros porque va a definir a los aceros que nos interesan. Vamos a hacer una clasificación. Aceros que están con .8% de concentración de carbono, con menos de 8%, de .8% y con más de 0.8% de concentración de carbono. A esta clasificación la vamos a tener de importancia porque nos va a dar dos productos. Si un acero, aquí lo voy a poner abajo, si un acero es menor a 0.8% de concentración de carbono, todavía se considera acero. ¿Sale? Es muy importante. A ese le vamos a llamar un acero eutéctoide. Perdón, aquí está. Un acero eutéctoide. Si el acero tiene .8% de carbono. Si tiene menos de .8% de carbono, le vamos a llamar hipoeutéctoide. Aquí lo voy a poner menor a 0.8% hipoeutéctoide. Y si tiene más del 0.8% de carbono, le vamos a llamar acero hipoeutéctoide. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta clasificación? Bueno, más allá del .8% tenemos otro punto importante que es este, el 2% de carbono. Y es que esa va a ser la diferencia entre un acero con más de 2% de carbono. Generalmente no se les considera aceros como tal, se les considera fundiciones. Es por eso que las fundiciones son más duras porque tienen una concentración de carbón mayor. Todavía de .8% a 2% de concentración de carbón se les considera aceros. Y van a tener sus propias propiedades. Hablando, por ejemplo, de esta parte de aquí, la parte baja, que está llena de austenita más cementita, la vamos a conocer como perlita. Y es uno de los aceros más reconocidos en la industria, la perlita. ¿Y cómo los vamos a poder definir? Bueno, la primera clasificación con menor de 0.8% que dijimos que se llamaba hipoeutéctoide, va a ser una mezcla que tiene austenita más perlita. Y la perlita tiene ferrita y cementita. Esa es la mezcla de menor de 0.8. Perlita con cierto porcentaje de austenita. Está aquí, menor a 0.8. La que tenemos justo en la línea del 0.8, el acero eutéctoide, la vamos a conocer como perlita al 100%. Es decir, cuando tiene un 0.8 se llama perlita al 100%. Y la última, la que está a la derecha de esta línea, que tiene más de 0.8% de concentración de carbono, el acero hipereteuctoide, va a ser una mezcla de austenita más ferrita. ¿Sale? Estos aceros tienen importancias importantes para la elaboración de material, de herramienta de corte o de herramienta de maquinaria. De la austenita podemos decir que es un acero blando, pero no tan blando como lo es la ferrita. La ferrita que dijimos a temperatura ambiente, si lo notan, no es tan grande. En el caso de la ferrita más cementita, que es la parte de abajo, que conocemos como perlita, generalmente no se considera como una fase pura, porque tiene dos sólidos ahí. Yo sé que son bastante gravatos, pero es la introducción al famosísimo diagrama de hierro-carbón. Las fases, las temperaturas y el porcentaje de carbón nos va a servir para obtener solubilidad y obtener el proceso con el cual sacar estos productos. Esta es la primera introducción a nuestro tema y espero que hayan entendido. Pueden comunicarse conmigo si tienen alguna duda. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.